lean mis labios es la corrupción lo más triste de esta historia es que pentro gritó a los cuatro vientos que los corruptos no tienen cupo en su gobierno pero lo primero que hace es elegir como presidente de iza a jorge andrés carrillo editorial el colombiano george bush en la convención de su partido de 1988 pronunció aquella frase que se hizo famosa lean mis labios no habrá nuevos impuestos por esa promesa en parte fue elegido presidente pero también luego de que su gobierno creó nuevos impuestos esa misma frase se convirtió en el caballito de batalla de los demócratas para derrotarlo como victo en 1992 hoy se podría decir algo parecido para analizar la encuesta publicada por imámer que a mitad del gobierno de buscaba petro no sólo muestra una recaída de la popularidad del mandatario sino y sobre todo un desencanto con la figura del presidente de sectores en donde solían estar sus feudos electorales así como a bush los estadounidenses no le perdonaron la incoherencia el hacer una promesa con tanta vehemencia y no cumplirla a gustavo petro también le pueden estar pasando cuenta de cobro por la incongruencia entre lo que prometió y lo que en realidad está haciendo su gobierno en particular en un tema crucial la corrupción petro construyó su carrera política señalando sin contemplaciones a quienes él consideraba corruptos de suerte que ahora cuando su gobierno parece no plagar en un mar de denuncias de corrupción hasta sus más deudos empiezan a dudar entre los jóvenes de 25 a 30 años por ejemplo se volteó totalmente la torta mientras en agosto de 2022 el 67 por ciento de los colombianos en ese grupo de edad estaban felices con petro ahora es todo lo contrario el mismo 67 por ciento de jóvenes entre 25 a 34 años desaprueban al presidente los jóvenes que le compraron a petro el discurso del cambio y de la no corrupción se están desencantando gustavo petro de alguna manera parece estar repitiendo la historia del presidente néstor samper al que le estalló en la cara el escándalo del proceso 8.000 y desde entonces poco pudo hacer para gobernar se la pasa viendo a ver cómo lidiaba con la opinión pública qué estrategias utilizar no para que el país estuviera mejor sino para él poderse sostenerse el problema de corrupción en el gobierno es hoy tan extendido que hasta petro salió a reconocer la corrupción dijo ha logrado permear a nuestra sociedad y nuestras instituciones a nosotros en el gobierno nos ha permeado no tanto como dice la prensa lamentablemente presidente no ha sido la prensa la que ha denunciado unos peores escándalos sino su familia sus amigos y sus propios funcionarios su propio hijo nicolás petro denunció corrupción en la financiación de la campaña armando benetti el que fue su jefe de campaña retípico la entrada de dineros por vías no legales a la campaña en los audios que filtro a los medios el saqueo de la unidad de riesgos en el que políticos se quedaron con la plata que debía ir a saciar la sed de los niños de la guajira lo denunciaron los propios funcionarios elegidos por petro y la lista de denuncias ha ido creciendo sobre todo en los últimos dos meses apareció el caso en los catalanes javier vendrell y manuel grau que estarían usando la amistad con la familia petro no sólo para tener la nacionalidad express sino para hacer negocios según las evidencias públicas está también el caso de copetrol que tiene varios frentes abiertos cada uno más preocupante que el otro el más reciente una investigación según la cual dos empresarios que estarían ligadas a la pareja del presidente copetrol habrían sido beneficiadas con la venta de energía de una al rededor del gobierno grave temor los planes del mundo de la contratación el dupliestores del cual ya tanto se ha hablado en materia de salud y el contrato del fondo de energías no convencionales el de los catalanes con sus movidas inmobiliarias su interés en las filiales de isa y sus incursiones en los negocios de los llanos y en los últimos meses empieza a hablarse de la influencia de danilo romero quien ha apoyado financieramente a petro en sus aventuras políticas a gustavo petro se le ha reconocido por ser un hábil orador sin embargo en la medida en que se hacen evidentes las incongruencias entre su discurso y lo que en realidad hace su gobierno para una población cada día más grande va soclamando su credibilidad y sus palabras lucen vacías lo más dramático para el país lo más triste de esta historia es que luego de que petro gritara a los cuatro vientos que los corruptos no tienen cupo en su gobierno lo primero que hace es elegir como presidente isa a jorge andrés carrillo del cual se ha presentado diversas evidencias sobre su posible corrupción cuando estuvo de gerente de epm hasta una empresa papel con el guiño y carrillo iba a construir un vasoducto de 1,6 billones de pesos petro le exigió a sus delegados de copetrol que fuera carrillo el elegido presidente la gente no es boa